En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas envió dos coronas fúnebres a dos de los colectivos que congregan a los familiares de las víctimas, que pretendían se colocaran en sus respectivos memoriales. El hecho fue reprobado por los integrantes de Fundec y Grupo Vida, quienes exigieron fueran retiradas. La entrega se hizo alrededor de las 9 de la mañana de este jueves, poco antes de que iniciara la misa que se celebraría a los pies del llamado Árbol de la Esperanza, ubicada en la Alameda Zaragoza, en donde también se encuentra el memorial del grupo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos Laguna, mientras que en el memorial del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción no se encontraba nadie. María Elena Salazar, vocera de Fundec Laguna, dice que esta fecha no debería existir y que la Fiscalía tuvo la osadía de enviarles una corona luctuosa. Y aunque entienden que muchos no pudieron estar, este no es el momento. Salazar recalcó que la fecha está establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010 y no es un acto luctuoso. Por su parte, Silvio Ortiz, vocera de Grupo Vida, dijo que tal vez la intención de José Ángel Herrera, fiscal especial, era el de apoyar pero que no supo cómo hacerlo y fue lo primero que se le ocurrió. Agregando que con el acto pareciera decir que todos los desaparecidos están muertos y que varias personas del colectivo lo consideraron como una burla al dolor. Para Silvio Ortiz, lo ideal sería que hubiera viajado a Torreón y diera la cara a los integrantes de Grupo Vida, ya que así lo hubieran visto como un ser humano valiente y con ganas de enfrentar el problema.